El Editorial con César Miguel Rondón Mariupol es una ciudad portuaria sobre el mar de Azov. Es fundamental porque es la ciudad que une en el este de Ucrania a la ciudad con la península de Crimea. En el marco de la guerra, Mariupol se ha convertido en un punto estratégico importantísimo para los invasores rusos. Han de pasar por Mariupol para poder conectar con Crimea, que ya como saben se anexaron de manera ilegal a la violencia, a las malas, en el año 2014. Así como no pudieron tomar de buenas a primeras la ciudad de Kiev, la capital, ya tenemos casi dos meses de guerra y no han podido con Mariupol. La han bombardeado de manera amansalva, sin misericordia alguna. Pero, milagrosamente, sorprendentemente, los civiles y los militares de Mariupol han resistido. Comentaba que el pasado viernes, al terminar el programa, a las nueve de la mañana, me decía, bueno, para el mediodía, quizá para el final del día, ya Mariupol haya caído. La sorpresa es que cuando uno madruga hoy, lunes 18, para preparar el programa, resulta que Mariupol sigue resistiendo. Esto es, sin duda, algo impresionante. Esa resistencia. Habla también, no solo de la alta moral de los ucranianos, sino de las muchas dificultades de los rusos, del ejército ruso y de sus dirigentes militares y civiles, y de estos últimos pongo en primer lugar, por supuesto, al señor Putin. Los rusos dieron un ultimátum en la madrugada de hoy, Pero los combatientes ucranianos lo desecharon. No nos vamos a rendir. Por lo visto, el último bastión ucraniano es una siderúrgica. Allí están los militares y allí están los sobrevivientes civiles. Y se sospecha, pues, que en cualquier momento pueda caer Mariupol. ¿Más su caída será una victoria para Rusia? Lo dudo. Si ya la resistencia, larga resistencia, milagrosa resistencia, ha sido, pues, una victoria para los ucranianos. En todo caso, estamos en el día 53 de la guerra. Estamos ya cerca de dos meses desde la invasión rusa. Y esto puede ir a peores. El Papa, en el día de ayer, en la misa de la Pascua de Resurrección, dijo, en el que debería ser el día más alegre del mundo católico, el Papa hizo un desesperado llamado a la paz por la insensata guerra de Ucrania y en otros conflictos armados que asolan el mundo y citó el preocupante riesgo de una guerra nuclear. Dijo Francisco, que haya paz para la Ucrania, devastada por la guerra tan duramente probada por la violencia y la desnutrición, la destrucción, disculpen, de esta guerra cruel y sin sentido a la que fue arrastrada. Esto desde el balcón de la Plaza de San Pedro.